Como os había prometido, hoy os voy a hacer un tutorial de cómo podéis decorar vuestro aro. Primero voy a hacerlo de una forma muy sencilla, muy fácil de hacer, y luego una un poquito más complicada que es cómo yo decoraba mis aro. Tenemos que tener primero en cuenta el maillot que vamos a necesitar, en este caso yo he elegido este, y he cogido unas cintas adhesivas que vayan a juego con el mayor. Necesitamos un aro de pastorelli, en este caso, las cintas a juego con el mayor, los colores que vamos a querer utilizar y que vayan bien con el mayor, en este caso son unas cintas adhesivas de pastorelli también, un cincelo y las tijeras. Entonces voy a comenzar, va a ser muy sencillo, lo más importante cuando vamos a decorar un aro es tener en cuenta los colores del maillot y sobre todo tener en cuenta el color que menos predomina en el maillot. En este caso, como podéis ver, en el maillot, el que menos se ve es el que hay, pues amarillo, ¿no? Ese colorcito amarillo es el que menos se ve, pues es el que va a predominar en el aro. Y después vamos a utilizar los otros colores que también están dentro del maillot, el color rojo, el naranja, todos los colores derivados. Lo primero que vamos a hacer es poner el adhesivo un poquito en diagonal, solo un poquito. De esta forma, cuando comencemos con la rotación, con el giro del adhesivo, va a quedar un poquito por encima. Así no gastamos mucho adhesivo. Y si es este tipo de adhesivo, lo que vamos haciendo es ir girando todo el rollo al mismo tiempo para que no se nos vaya liando. Con los dedos nos vamos asegurando de que la cinta, el adhesivo, queda completamente estirado y no va dejando burbujitas. Bien, pues hasta aquí hemos decorado pues una gran parte del aro de color amarillo, ¿sí? Nos ha sobrado esto, más o menos una cinta te va para un aro completo. Bien, pues ahora vamos a coger el multicolor, ¿vale? Lleva todos los colores que lleva este maillot. Y lo que vamos a hacer es forrar una parte y luego vemos cómo vamos a decorarlo hasta que desaparece. ¿Vale? Esta es mi propuesta. Volvemos a colocar el adhesivo de color un poquito en diagonal y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con el color amarillo. No os olvidéis de acompañar con los dedos para que la cinta quede completamente pegada. Ahora ya tenemos los dos colores que queremos combinar, ¿vale? Para unificarlos os voy a proponer una forma súper sencilla y después iremos a una que es más compleja. Ahora cogemos un trozo largo del adhesivo que queremos. Lo cortamos, por ejemplo, por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en diagonal. Empezamos desde una esquina y vamos cortando en diagonal hasta la esquina contraria. Vale, pues entonces tendríamos ya dos tiras. Desde un piquito hasta la parte más ancha. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar una en cada extremo. Despegamos el adhesivo y colocamos la cinta un poquito en diagonal, un poquito más abierta. De esta manera vamos dejando pequeños huecos entre el adhesivo del color que tiene debajo. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Pues esta es una forma muy sencilla de enlazar los dos colores y ahora vamos a complicarlo un poquito. Y para ello voy a tener que quitarlo. Lo que vamos a hacer es cortar tiras muy finitas y onduladas. Vamos a cortar muchas, 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 muchas. No penséis que es muy complicado, solo se necesita un poquito de paciencia. Y también vamos a cortar redonditos, grandes y pequeñitos. A mí me ayuda mucho colocar la tijera y empezar a rotar el adhesivo para que prácticamente el círculo se haga solo. Luego simplemente es ir colocándolos sobre el aro. Algunos recortes es interesante que el principio sea un poquito más ancho para ponerlos en el comienzo del adhesivo del mismo color. Y luego los otros que empiezan finos y acaban finos los utilizáis para seguir decorando. En este punto no hay una forma concreta de hacerlo. Es dejaros llevar por vuestra propia creatividad. Los circulitos no tienen por qué ser todos iguales, hacerlos unos más grandes y otros más pequeños. Bueno, pues ya tenemos decorado el aro, sí, con un pequeño detalle y predomina el amarillo. Y ahora solo nos queda forrarlo todo con el celo para asegurarnos de que no sale ningún trocito de los que hemos probado. La técnica es exactamente igual que como lo hemos hecho anteriormente. Ya lo tenemos. Nos tiene que quedar exactamente igual que a mí. Esto es un trabajo de creatividad. Bueno, como veis, hemos utilizado muy poquitos materiales y, bueno, espero que os sirva de inspiración para que podáis decorar vuestro aro. Lo dicho, el color que menos predomina del mayot es el que predomina en el aro. ¿Sí? Y un detallito del color que sí que predomina en el mayot, en el aro. Solo un detallito. Pues ya está. ¡Suscríbete al canal!